Música Música Anda, cama, 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 caballón Yo soy el caballón Anda, cama, 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 caballón Yo soy el caballón A mí me dice el caballón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color rico Me dice el caballón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 caballón Yo soy el caballón Anda, cama, 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 caballón Yo soy el caballón Y la voz no se me congeló Tengo miedo, maría mi color Y ya no buscan, no quiero cargar Las paredes también son Las rosas me congeló Y cuando me hago maría mi color Ya no buscan, no quiero cargar Las paredes también son Y ya no buscan, no quiero cargar Perfeccionas a ustedes Y ya no比如 Y ya no abuses ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!